¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya en Albornoz! ¡Saludos para toda tu linda familia! ¡Ya no puede Osmar, ya no ya! ¡Mañana otro zapato, Osmar! ¡Mañana otro zapatito nuevo, ah! ¡Vamos, Jesúsito Piñán! ¡La Tierra Lina de Guayguayín! ¡Ahí va Osmar, va recuperándose Osmar! ¡Osmar Albornoz! ¡Ahorita te sana! ¡Don Víctor Osorio Malquín! ¡Ahorita te sana! ¡No le da! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias.